En vez de ser sentado al piano y a lo cruz Conservar ese brillo salvaje en los ojos Quinta tener con digno sabofel, nada más Deja cantar al corazón Quinta tener con digno sabofel, nada más Deja cantar al corazón Suave con frío de cuchillo, alegante y sexual Con pecho en la garganta, felino y animal No falle, no falle, no falle, no falle No falle, no falle, no falle, no falle, no falle, no falle Sugerir ese fondo peligroso en el prens Mantener tu orgullo y equilibrio individual Pelear hasta ser un homicida Nada más Por ser mi dueño y poder cantar Pelear hasta ser un homicida Nada más Por ser mi dueño y poder cantar Rock Falle con frío de cuchillo Rock Falle elegante y sexual Rock Falle como un esboquín de albahaca Rock Falle, no falle, no falle Rock Falle, Rock Falle, Rock Falle Rock Falle, Rock Falle, Rock Falle Rock Falle, Rock Falle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!